Venimos a los dos, soltando el mismo tiempo, ahí venimos a Juan Saludinho, Maximiliano Sierra, Déjame enderezar, ya me cargué pa'l otro, uno de las cero, tira su cabecero, otro en vía, y uno de los dos hombres, otro no aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta, ahora mismo, siempre ahí ven, lo vengo, ahorita le dicen a sus compañeros que manden el toro corriendo para hacer dos pendillos adicionales, ¡Más mío! ¡Más mío! ¡Primo, hermano! ¡Más mío! ¡Eso es el terreno! ¡Eso es el terreno! ¡No seista muy bien! ¡Eso es el terreno, seista muy bien! ¡Sei el primer momento en que he tenido! ¡No es mi novio, se indian a ese bulbo! ¡Y se enamoró conmigo! ¡Nosotrino! ¡Y enamorado! Se compra en trámites en el lugar sobre esos marchantitos mujeres. Empezamos con el rostro Heya, interinternibleforeign cinema. Hablemos personas con la orientación del mundo. Y la Charcusa Castilla ya está llevando a través del mes de la gene. Y lo que pase, lo que pase, serás mi alma que te descubrió. Y lo que pase, lo que pase, serás mi alma que te descubrió. Y lo que pase, lo que pase, lo que pase, serás mi alma que te descubrió.